Nos encontramos con Marcela Rerofer, directora del Jardín Nucleado 252. Marcela, buenos días y muchas gracias por recibirnos y feliz cumpleaños. No ibas a poder evitarlo, ya que llegamos y estabas festejando tu cumpleaños. Feliz cumpleaños ante todo y buen día. Dale, buenos días, muchas gracias. Sí, 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 ya estuvimos apagando la vela y pidiendo los deseos. Como corresponde. Marcela, bueno, una nueva edición ayer, en rigor fue el domingo, ¿no? El 28 de mayo, pero ayer se celebró no solamente el Día de los Jardines de Infantes, sino también el Día de las Maestras, ¿no? De las Maestras Jardineras. Y como siempre en el pueblo, bueno, empezó todo con la tradicional caravana de festejo. Sí, la verdad que fue hermoso porque, bueno, hacía desde el 2020, no, desde el 2019 que no hacíamos caravana, porque, bueno, estábamos en pandemia, después no nos permitieron por todo esto del contagio, así que volvimos y fue hermoso. Yo recién les decía a ustedes, pero para mí había más de 70 autos. Me llegaban mensajes ayer a la tarde de gente que se había ido a las veredas para ver, gente que nunca los había visto, y la verdad que ver a los chicos, la emoción fue hermoso. El festejo en sí fue hermoso. Todo salió perfecto, desde el comienzo hasta el final. Así que, sí, no solamente se celebra el Día de los Jardines, sino el Día de las Maestras Jardineras. Y nosotros acá en Cañada Rojín tenemos algo muy especial, que el 28 de mayo, el Día de los Jardines, fallece una maestra jardinera, que es Chela Moiso, así que la quiero recordar porque amaba la profesión y, bueno, también para nosotros es como un legado de haber pasado por acá y justo, mirá la coincidencia de... Así que la queremos recordar también a ella en ese día. Y con esto que decías, Marcela, me haces acordar a algo que ya he tratado en otras charlas, esto del entusiasmo con el cual se llevan a cabo esta clase de actividades. A veces nos olvidamos, pero estuvimos atravesados casi tres años por una situación muy particular. Y en el caso de los niños y las niñas, sobre todo los más chiquitos, claro, había situaciones que no habían vivido nunca, en realidad. Bueno, a los chicos que se van ahora de sala de 5, que agresan, es la primera caravana y la última. Y yo tuve que retroceder el tiempo para darme cuenta que habían pasado tres años que no lo habíamos hecho. No nos parece tanto, pero fue en el 2019. O sea, viste, parece que la pandemia duró muy poco. Pero, bueno, creo que retomar a esas actividades y cuando ves la alegría de los chicos, la verdad que te da... Yo siempre digo que si no es con nuevo vuelvo a ser maestra jardinera porque son momentos maravillosos. Ayer cuando vos bajas todo, viste, que te pones a pensar, digo, la emoción de los chicos en el auto, los padres decorar los autos, el que no podía, buscaba la forma. Y, bueno, sí, la verdad que es hermoso. Fue hermoso. Sí, no, y como cierre después, que participaron los padres en ese... Porque nosotros tenemos talleres y en el taller de dramatización los padres hicieron dos números. Y la verdad que también ver el entusiasmo, el amor, la alegría. Y después me pasó algo que esos son, viste, que uno va guardando en el baúl de los recuerdos de tantos años de experiencia. Tenía al lado un nene que la mamá estaba participando, pero tenía una máscara la mamá y creo que él no la reconoció. Y cuando la mamá se saca la máscara, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dice, es mi mamá. Y yo le dije después a la mamá, le digo, Laura, sentíte feliz. Porque la verdad que son... A veces nos cuesta como papás dedicar ese tiempo porque estamos viviendo, o atravesados por esta locura de vivir el día a día a pleno. Y esta es la mejor etapa de los niños y hay que disfrutarlo. Exacto. Bueno, a veces, como bien decís, yo soy papá, por lo tanto comprendí, aparte de niñas chiquitas, una de las cuales pasó por aquí. Y sí, ciertamente, estamos a veces tan atravesados y no nos damos cuenta que en esa mirada, o en esas lágrimas, en realidad, está el primero, quizá, viste, los primeros recuerdos que después quedan cuando uno va creciendo. Y nosotros, a veces, habíamos dejado de hacer estas actividades, de involucrar a las familias, por el hecho de este, de que a veces las pones en un compromiso a las familias. Pero después también nos damos cuenta que los niños, es tan hermoso ver que su papá viene, que participa, o sea un tío, un abuelo, quien sea, o hasta la niñera han venido a participar. Y no, no, no podemos perder eso. Tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar el tiempo de estar con los niños, el sentarnos a ir a una plaza, leer un libro de cuentos, o el sentarnos a ver dibujitos con ellos. Porque también las pantallas hacen que se pierda esto tan genuino que es el hecho de disfrutar. Porque después, los que tenemos hijos más grandes, eso ya no vuelve. Entonces yo siempre se los digo en cada reunión de padres al comienzo, disfruten del año, porque pasa rápido y el jardín ofrece. Aparte el jardín es hermoso, es grande, tiene recursos, las ceños tienen muchas ideas lindas. Y bueno, hay que aprovecharlos. Marcela, en el caso puntual de esta celebración, tiene el dato de que unió también al jardín comunal. Lo cual me parece también, puntualmente, una muy linda iniciativa. Sí, veníamos trabajando con las chicas del Veo Veo, ya desde el año pasado. Y bueno, las invitamos, también lo vamos a hacer extensivo para el Día del Niño, para un evento. Porque en realidad no es que no queremos, a pesar de que son muy chiquitos, acá somos muchos. Y hay que tener mucho cuidado. Y con, viste, la atención por ahí de los niños es dispersa, se te escapan. Bueno, pero la verdad que fue hermoso. También vinieron los anexos rurales de Campo Nicoli, La Francia, con la señora Cintia. Y ellos también vienen a participar siempre de eventos así especiales. Y no, la alegría también de los chicos. Y del Veo Veo, nos reíamos con las chicas, porque la verdad que hasta uno se nos durmió en una camita. Pero no, no, re bien, re bien. Esa articulación tiene que estar, porque ellos también, después son los que vienen el año que viene acá. Decían el jardín grande, me decía un eneste y el jardín grande. Así que bueno, sí, feliz. Feliz, fue un día hermoso. ¿Cuánto hay, digo, me quedo pensando mientras escucho, no? Para que aprendamos los más grandes de esta cuestión de articular, de unidad. A mí me pasa de nuevo puntualmente. Soy autorreferencial porque viene al caso de la más chiquita de mis hijas, queriendo venir acá, porque su hermana más grande venía acá. Y todo el entusiasmo de venir, como decís vos, al jardín grande. Sí, ayer cuando salimos de caravana pasamos por las escuelas y estaban los chicos en la escuela 266, estaban los chicos de primero que vinieron el año pasado acá. Claro, ellos no tuvieron caravana. Mi vida nos saludaban por la vereda y yo digo, qué tristeza me dio, porque a la vez de la emoción de verlos nuevamente, ellos también querían ir a la escuela grande. Pero ahora cuando nos ven, quieren venir al jardín. Quieren volver, porque claro, este es un lugar de juegos, un lugar donde no se ve, la primaria ya tiene otras reglas. Pero bueno, sí, articular está muy bueno. Ahora, esta semana, que los invito si quieren venir, el miércoles y el jueves, miércoles por la mañana y tarde, y jueves por la tarde, hacemos articulación con la escuela primaria en la celebración del Día de los Jardines. Con escenarios lúdicos, con juegos, de 9 y media a 11 por la mañana y de 2 y media a 4 por la tarde. Y también, esta es una forma de acercar, ellos van a volver a este lugar donde los acobijó durante dos años. Pero bueno, fue un poco raro. Yo creo que este año volvemos a ser lo que fuimos en el 2019. Bueno, lo he hablado en varias notas, efectivamente esto último está diciendo. En rigor, yo creo que este es el primer año de una vuelta a una normalidad real, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que nos atravesó muchísimo, como decías, la pandemia. Pero también a nosotros como institución nos hizo rever que hay que volver, no sé si a lo viejo, pero recuperar espacios que hacíamos porque ya no están y nosotros desde este lugar lo tenemos que recuperar. Es la misión, atraer lo que es literatura, lo que es juego, acercar a las familias y dejar a lo mejor de lado lo que nos invadió, lo que son las pantallas, la poca comunicación que nos genera las pantallas, porque si bien son interesantes, porque nosotros también acá, por ejemplo, usamos lo que es la tablet, pero para algunas cuestiones, el hecho de jugar en el patio, de compartir y de aprender con otros, eso lo tenemos que recuperar, porque eso se perdió. No es que nosotros lo hicimos, se perdió porque se quiso, se perdió por esto de la pandemia, obvio. Y bueno, nosotros uno de los objetivos de este año es, estamos trabajando con un proyecto institucional de literatura y es, bueno, recuperar eso, el juego, el juego libre, el juego por placer, el juego en diferentes espacios, con los recursos que tenemos y salir a la comunidad. Ahora ya vamos a ir a las plazas, vamos a ir a los museos, vamos a ir a las bibliotecas, vamos a ir a los bomberos, y bueno, y articular con las escuelas primarias. Bueno, Marcela, cuentan con nosotros, cuentan con Panorama y con el Canal 2 para la difusión de todas estas actividades, sépanlo desde ya. Bueno, y ha sido un gusto, la verdad, hablar con vos, un gusto conocerte, feliz cumpleaños nuevamente, y bueno, seguiremos en contacto, Marcela. Sí, nosotros estábamos hablando justo la semana pasada de ir a la radio, porque es uno de los proyectos que teníamos, pero también nos gustaba hacer un día acá el programa de radio, así que yo los invito a ustedes, si quieren venir una mañana, podemos hacer el programa como podemos, desde acá, que para ellos sería una felicidad, porque ellos serían los protagonistas del programa. Así que yo los invito también a ustedes, y te agradezco, y bueno, si no, en lo que hagamos te vamos a ir a estar llamando a Pablo, que ya lo tenemos de años, así que bueno. Gracias, Marcela, un gusto. Gracias a ustedes, y un saludo para todos, y un saludo para todas las jardineras activas, las que pasaron por acá trabajando, y a las jubiladas, que son la señor María Rosa, la señor Mechi, la señor Marta, y la señor Roxana, que bueno, que también fueron, dejaron huellas en esta institución. Gracias, Marcela. A vos.